Música Nos encontramos en Alcalá de Henares Podéis ir por detrás de nosotros a los amigos Cervantes Ya que aquí residió y esta es la ciudad Quajimane de la humanidad sobre todo por su vida Nos volvemos A continuación los veritos Música Bueno, pues muy buenas tardes Estamos en la calle Imagen exactamente Y estamos en el convento de Carmelitas de Calfas de la Purísima Concepción Y este es un convento Música Música Nos encontramos frente al monumento de la reina Isabel la Católica Este es un monumento que se hizo en el quinto centenario de su muerte En 2004 por el ayuntamiento de Alcalá de Henares Música Nos encontramos frente al monumento de la Puerta de Madrid Otro parte del patrimonio de la cultura de Alcalá de Henares Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!